Bueno, estamos en San Juan de Luz. Esta es la mansión de Luis XIV, que se puede visitar, de hecho hay visitas guiadas. Bueno, estamos en el pueblo pesquero de San Juan de Luz. Es un pueblecito que está a tan solo 30 kilómetros de la frontera con España y es un pueblecito muy pintoresco y muy famoso aquí en la costa, que es visitado por muchísimos españoles y franceses y otros turistas de otros países a lo largo del año. Aquí detrás mío, ese edificio que veis detrás mío, que parece como una especie de castillo pequeño, es la antigua mansión de Luis XIV. Se hacen visitas guiadas, vale 7 euros los adultos y pues se puede visitar las estancias y todo. Donde vivía Luis XIV, que fue, digamos, un rey que tuvo Francia. Aquí venden cuadros, pintores que los pintan, ¿no? Con temas relacionados con el mar y con lo que es Villarritz. Ay, perdón. Y con lo que es San Juan de Luz. Y los exponen aquí para que la gente los compre. Digamos que este es el puerto de San Juan de Luz. Que también tiene playa, por cierto. Ya que están todos los barquitos. Tenemos este memorial a la resistencia francesa. 1940-1945. La playa de San Juan de Luz. Las Absolutely estas gananadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, desde San Juan de Luz, desde la playa de San Juan de Luz, quiero mandar también un saludo a Conifrida del canal Conifrida Bloss, igual que a mamá sin descanso, que también le mando otro saludo, un besito para los dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en Acous, uno de los pequeños pueblecitos del Pirineo antes de llegar a la frontera con España. Este pueblo es donde se rodó la película de Esperando a Anía, donde uno de los actores principales de la película es uno de los niños de la serie de Stranger Things, que estuvo aquí mismo en esta plaza donde estamos rodando. Y me hace muchísima ilusión porque yo soy súper fan de la serie de Stranger Things y él estuvo aquí, justo aquí en esta plaza donde estoy pisando yo. Y básicamente casi toda la película se rodó en este pueblo. Así que vamos, os voy a poner unas tomas de la película para que veáis realmente que es aquí donde estaba... bueno, es una película de la Segunda Guerra Mundial, que eso no lo he aclarado, ¿vale? Este es el ayuntamiento, en una de las escenas de la película salen aquí... ¿Qué viste en la bomba? ¿En la Jew? ¿Sabes lo que los alemanes hicieron a los jueves? Pensamos que estuviéramos, mi pequeña Anía y yo. Siempre dijimos que si nos hubieramos separado, nos hubieramos que nos hubieramos que nos No quiero ir, papá. Estoy quedando hasta que Anía llegue. Stranger Things caminando con las ovejas, de Pastor, porque el chico de Stranger Things es el protagonista de la película y sale justo aquí con las ovejas y se puede ver en la película esta fuente y aquí está el ayuntamiento, este también se ve. Nos reconocemos enemigos de la Reina. Niños. 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 Los 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 papeles deben ser llevados a todos los momentos. Los patroles deben tomar lugar a la paredes. Para asegurar que no enfermo de los juegos cruzanos de esos montes. Para aquellos con los secretos, restos assurados, vamos a su puerta. La Reina. ¿Cuál puede ser el menino? Oye. Los dijeros. Siempre hay un precio. Se puede tener una ratita, pero yo no. Los invadros. Siempre se olvidan. Es un monstruo. Losdetermines. Los cercanlos. No me dejemos de ti. Tenemos que ir tras las pocas y al border. Podemos hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. España a este lado y Francia allá al fondo. Eso de allá es Francia. Todo lo que veis detrás mí es Francia. Y esto es España. Por aquí, este puente es muy antiguo, ¿vale? Era la antigua frontera que separaba España de Francia. Ahora es el otro puente de allá, que veis allá. Durante la guerra, cuando bombardeaban la ciudad de Irún, que es justo esta que tenemos hacia aquí. Ya verás, graba. Esta es la ciudad de Irún. Es la ciudad fronteriza. Y justo al otro lado del río tenemos la ciudad francesa de Endaya, ¿vale? Durante la guerra, cuando los nazis bombardeaban Irún, pues la población huía hacia Francia, hacia el otro lado. Muchas mujeres, niños, ancianos, combatientes heridos, huían hacia Francia por este puente. De hecho, hay una foto muy famosa, que es la de un periodista muy famoso también, que se encontraba, pues, haciendo un reportaje aquí en España sobre la guerra, saltó a varios niños de aquí en España y los cogía en brazos y los llevaba corriendo hasta el otro lado de la frontera, hasta Francia. Después, toda la gente, cuando llegaba al otro lado de la orilla, se ponían allí como en unas especies de colinas que había y veían los bombardeos desde la otra orilla. Y, pues eso, por aquí pasaron miles y miles de personas huyendo de la guerra por este puente. Y hoy en día, pues el puente no se utiliza, ¿vale? Está aquí como memoria de las víctimas que murieron aquí durante la guerra y la cantidad de miles de personas que huyeron por aquí por este puente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.